¿Listo? Voy a atender a los papitos de manera individual, a cada uno le voy a dar un espacio de 8 o 10 minuticos. Cada uno ya puede mirar la hora que le correspondió. ¿Listo? Dos. También les envió un comunicado con el correo institucional. ¿Listo? Es lmendozaiaebt.edu.co. ¿Listo? En Cibercolegios ya están comunicados para que por ese medio, cuando sea enviar evidencia fotográfica solo de las materias que yo doy. ¿Listo, chicos? Me puedan enviar las tareas por ese medio. Santi, espérate, mi amor, que estoy hablándolo de dirección de curso, hijo. ¿Listo, mi amor? Gracias. Uno, por ese lado. Dos, la idea es que mañana cambiemos el trabajo. Vamos. Ustedes puedan dormir hasta las 8 de la mañana, puedan dormir hasta tardecito, hasta tardecito. Mañana no hay clase, mis amores. Mañana no vamos a tener clase. Mañana se entrega de boletines y cada uno tiene un horario designado. Son 10 minuticos que me voy a demorar con Coba Papá por Zoom. Camila, Sarita, tú porque tienes tenis rosados con el uniforme, colócate de pie. Sara, Gabriela. Señora. ¿Por qué tienes tenis rosados? Perdón, profe. No, mi amor. La vez pasada fue lo mismo con la camisa. Necesito... ¿Qué tienes puesto? ¿Tienes puesta la jardinera, hija? Sí, señora. Mira, profe. Y las medias azules, sí, y los zapatos del colegio, mi amor. Necesito que, por favor, hijos, recordemos que aunque estemos de manera virtual, deben de portar el uniforme como es, Sara. Por favor. ¿Listo, hija? Sí, señora. Listo. Listo, mis amores. Entonces, les estaba recordando lo de la... Lo de la ISA de bandera, perdón. Lo de la entrega de boletines mañana, con cada papito me voy a demorar 10 minutos, va a ser de manera virtual. Ustedes ingresan con el ID con el que entran a tercero. Ese es el ID para la reunión. La información ya está en cibercolegios en comunicados. Les estaba diciendo, la idea es que ustedes mañana, en la mañana, descansen. ¿Listo? Que ustedes descansen un rato, que podamos descansar de las pantallas, porque se sabe que nos pueden doler los ojitos, la cabeza, el cuello, estar todo el día ahí sentado. Entonces, la idea es que ustedes en la mañana puedan descansar de las pantallas y en la tarde envíen las tareas que tienen que enviar. Yo sé que para mí solamente me deben de enviar un dibujo de Cátedra de Proyecto de Paz. Es un dibujo de su cuento favorito. ¿Listo? Revisen cibercolegios. Que dice 8 de mayo. Una tarea para enviar 8 de mayo de Proyecto de Paz. Sí, señora. ¿Listo, mis amores? También, informarles lo del correo. ¿Listo? Y la idea es que también nosotros queremos estar pendientes de ustedes. ¿Pero en frente del chat? Sí, mi amor hermoso. Es que... ¿Señora? Es que... Qué pena. Qué pena es que estamos ensayando en el computador Zoom. Vale, hija. Entonces, te voy a silenciar para seguir dando la información. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes junto a las directoras, la coordinadora, con la orientadora, estamos todos los días... Aunque ustedes a ellas no las vean en las clases, ellas están muy pendientes de ustedes. Y todos los profes estamos muy pendientes de ustedes. ¿Listo, chicos? Entonces, la idea es que si ustedes tienen algún problema, se están sintiendo un poquito mal, nos puedan contar. Ustedes me dicen, profe, te quiero contar algo. Me puedo quedar contigo al final cinco minuticos. Entonces, yo hago lo que hice hoy con Zay. Con Zay me quedé cinco minuticos y pude hablar con la mamita. ¿Listo, mis amores? Si a ustedes les está pasando algo, nosotros queremos ayudarles. Bueno, les repito, tanto la rectora como las coordinadoras y las orientadoras. Todos estamos muy pendientes de ustedes, aunque ustedes no los vean en clase virtual todos los días. ¿Listo, mis amores? Ese era uno de los puntos que queríamos tratar de dirección de curso. Esta mañana ya hicimos el devoción. ¿Listo, mis amores? Entonces, ahora sí. La idea es poder calificar la foto de su familia, pero así muy rápidamente que cada niño me cuente algo de su familia. Algo. Por ejemplo, no sé, Samuel me quiere decir qué hace con su familia los domingos. Un ejemplo. Listo, ya. Cositas muy puntuales de cada una de sus familias, pero que puedan hablar. No se extiendan mucho por cuestiones de tiempo. ¿Listo? A medida que ustedes me dan mostrando, entonces yo les voy tomando la asistencia. No voy a llamar a lista para que nos brinda más el tiempo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con... Luciana Gómez. Listo, Lucy. Muéstranos las fotos y nos cuentas algo de tu familia que nos quieras contar, lo que tú quieras. Listo, hija. Cuéntanos. Todos los días mi papá en los que él trabajó, el vendedor, mi mamá enfermera, y todos los domingos salimos al parque a montar bicicletas. ¿Y ahorita que has hecho este tiempo en la casa, que no hemos podido salir a los parques? No, todos los domingos a mí, mi papá bien, no entiendo. Ay, listo, bien. Mati, quédate quieto con el micrófono, mi amor, porque se escucha feo, señor. No es que te necesito, momentico. Dime. ¿Y por qué no vas en orden de lista? No, mi amor, yo voy a ir tomando un desorden, porque a veces es bueno romper las rutinas de que siempre en orden. Listo, mi amor, vamos a llamar así, en desorden, ¿vale, hijo? Pero tranquilo que todos van a participar. Listo. Sigo con Santiago Bentancur. Desactiva el micrófono. Cuéntanos. Algo de tu familia, los nombres de ellos, lo que tú quieras. Pues, yo cada día, todos los sábados comemos hamburguesa. ¿Todos los sábados comen hamburguesa? Uy, qué rico. Listo, hijos, es una tradición de la familia de Santiago. Muéstranos bien la foto, hijo. Listo, muy bien. Sigue Keyler. Listo Keyler, muéstranos la foto de tu familia. Keyler. Listo, cuéntanos. Nosotros tres, cuando terminamos de hacer todas las cosas, empezamos a hacer cosas nosotros. Nosotros tres, como jugar, vértelos juntos. ¡Mmm, qué chévere! Entre Keyler, compártelos a otros, después de que terminan de hacer todo el aseo, vendele, juega. ¿Y también qué, hijo? Y acá también si alguien tiene que hacer algo. Mi amor, se te escucha muy entrecortado, hijo. Nosotros tenemos que hacer algo. ¡Ah, listo! Sigo con Matías Duartos, hijo. ¡Qué bonito! Como decoraste. Cuéntanos. Los domingos es, vamos a la iglesia por Zoom y vemos televisión y jugamos, jugamos y comemos pizza, hacemos pizza, hacemos hamburguesa, asados también en el tejado. ¡Qué chévere! Y ya. ¡Listo! Matías estaba compartiendo aquí a la iglesia, está viendo el culto virtual los domingos con su familia, porque ya no podemos ir a la iglesia. Y comparte mucha variedad de comida con la familia. ¡Listo, hijo! ¡Muy bien! Mariana García. ¡No, fe, mira mi mascota! Sí, mi amor. Mariana García. Escucho, hija. ¿Qué pasó con Mariana? Eh, profe, los sábados con mi mamá y con mi hermana vemos películas. Y los domingos a las tres vamos a cultos virtuales con mi hermana y hasta en mi mascota. ¡Ay, qué lindo ese gato! ¿Y cómo se llama ese gato? Sí, se llama Gato. Se llama Lalo. Lalo. ¡Ay, hola Lalo! ¿Cómo estás? ¡Miau! Contestó Lalo. ¡Listo, hija! ¡Muéstrame tu foto familiar! ¡Muy, qué bonita! ¡Muy bien, hija! Que está muy lindo tu gato. ¿Listo, princesa? Bueno. ¡Listo! ¡Sigue Valerie Mora! ¡Listo! Cuéntame algo de tu familia. Desactiva el micrófono. Siempre los domingos descansamos o vemos películas. A veces en unos días jugamos en la consola. Y a veces jugamos a la cocinita que yo les cocino. Y ellos son los pacientes. ¡Uy, qué chévere! Ya juega mucho con la familia. ¡Qué bonito, Valerie! Muchas gracias. Eh, profe, perdón, interrumpir, pero se me cae el cuaderno. Y no necesitamos el cuaderno, mi amor, porque la tarea no era mi cuaderno. ¿Listo? No te afanes. Bueno. ¡Listo! Sigue Matías Guerrero. ¿Profe? Señor. Hola, aquí estoy jugando. Aquí, siempre yo juego a veces en la terraza con mi papá. Sí. Y a veces jugamos, y a veces juego con mi prima, juego enredados. Sí. Y también, y también ahorita estamos viendo a Venom. Ah, listo. Y muéstrame tu foto, hijo. Y la foto aquí está, y acá también está mi hermanita chiquita. Ah, y ella es tu mamá. Venom. Sí, la que está ahí. Ah, listo, mi amor. Sí. Y en esa foto estoy mueco. ¿Estás mueco? Se te habían caído todos los dientes ahí, hijo. Casi todos. Solo que un día me arranqué dos dientes el mismo día. ¿Y por qué se los arrancó los dos dientes? Porque los dos estaban flojos. Y les pedí un tirón. Sí, Matías. Listo, mi amor. Muy bien. Continúa. Sofía. Sofí. Sofía, ¿me escuchas, hija? Sofía. Sofía, le tocó a usted. Sofía, Gudelo, muéstrame la foto y cuéntame qué haces con tu familia. Sofía, ¿qué haces con tu familia? Sofía, tiene como que problemas de internet. Sofía, muéstrame la foto. Cójate, ella está ahí. Sí, pero entonces quedó quieta. Si ustedes miren, mira que la cámara le quedó quieta. Ahorita la volvemos a llamar, ¿listo? María Paula. María Paula. Bueno, está allí. Ya, no mentiras. Dale tú porque lo pudo. Listo, hija. Bueno. Este es mi abuelito paterno, que ya murió. Esta es mi abuelita materna, se llama Mari. Esta es mi abuelita paterna que ya murió. Este es mi abuelito materno, se llama Álvaro. Este es mi papá, esta es mi mamá y esta soy yo. Y esta es la ecografía de mi hermanita. ¡Ay, qué linda! ¿Tu hermanita vas a tener una hermanita? ¡Uy, felicitaciones, María Paula! Te felicitamos todos. Y cuéntanos algo que haces con tu familia, hija. Algo que nos quieras contar. Jugar. ¿Vuelves harto con tu papá y tu mamá? ¡Ay, qué bendición! Dios te regaló una hermanita para que puedas jugar también con tu hermanita y la cuides mucho. ¿Listo? Sí, señora. Listo, Pau. Muy bien. Sigue. Samuel. Pues yo los domingos, yo mi primero que todo me levanto. Le doy gracias a Dios por el día que, otro día más que me dio de vida. Vido con mi familia el culto. También después desayunamos. Y por la tarde, yo juego con mi mamá, tío Rico. Y aquí está la foto. Listo. ¿Y quiénes son esos bebés? Ah, tus sobrinos. Son mis sobrinos. Sí, tú nos habías contado. Qué lindo. Listo, hijo. Muy bien. Sigue Moncayo. Listo. Cuéntanos. Yo todos los martes juego con mi mamá y también vemos películas. Uy, qué chévere. ¿Y ahorita tu mamá está en la casa contigo, hijo? Sí, sí, sí. Ay, qué chévere. Me alegra mucho, hijo. Listo. Aldana. Escuchamos, hijo. Bueno, aquí está la foto. Sí. Hay un papá que se llama Julián. Mi hermana se llama Laura. Tengo mamá que se llama Carolina. Y pues ahí estoy yo. Los sábados íbamos a mi entrenamiento y al de mi hermana. Y los domingos íbamos al culto. Y mi hermana también estudia en mi colegio. Y la mayoría de las tardes jugamos parques de los. Uy, qué chévere. Listo, hijo. Muy bien. Sigue Santiago Hernández. Sí, mi amor. Una foto muy linda. Ya la vi. Listo. Santiago Hernández, cuéntanos. Pues yo veo películas casi todos los sábados con mamá. Y también me pongo a jugar con ellos y a... Y en la reunión de la iglesia, cada domingo nos contamos. Listo. Listo, muestran. Listo, hijo. Muy bien. Y acá está Tobita. Ay, está linda. Esa cota también. ¿Tobita se llama? Sí, señora. Hoy conocí a Lalo y a Tobita. Qué bien. Qué lindas las mascotas. Eh, sigue Sara. Profe, yo te voy a hacer esto a todo agresiva. Ahorita me muestran las mascotas, sí. ¿Listo? Se pueden conocer. Listo, vamos a escuchar a Sarita, mis amores. Bueno. En esta es mi familia. Sí. Aquí está mi mamá, aquí estoy yo, aquí está mi papá y aquí está mi hermano. Y cuéntanos algo, ¿qué haces con ellos, hijo? En los domingos vamos a la iglesia y después nos vamos al parque y los sábados nos vamos a dar una vuelta. Eh, listo, hija. Muy bien. ¿Sigues ahí? Bueno, profe, entonces, acá está mi foto, mi familia. Uy, qué familia grandota. Cuéntanos. Casi todos los días veo Netflix con ella, veo con mi familia. Veo en Netflix, veo Betty la Fea. Ah, Betty la Fea. Ah, listo, hijo, qué chévere. Listo, sigue Vanegas Isabela. ¿Profe? Señora, Vanegas. ¿Es activante? Diez minutos. Todavía no me ha aparecido el tiempo. A mí tampoco. Cuando aparezca. ¿Listo? Piénsala así por en ti. Tampoco. ¿Profe? Es que acá tengo un reloj. Vale, mi amor, espera un momentito. Dale, Isa. ¿Está en mi familia? Sí. Ahí estoy yo cuando yo soy bebé y ahí están mi mamá y mi papá. Uy, qué bonito. Cuéntanos algo de tu familia. Eh, pues, mi mamá, cuando regresa al trabajo, pues, yo, ¿yo qué? Yo lo primero que hago, pues, después de que se termina la clase, pues, yo me visto, luego almuerzo y luego almuerzo y cuando llega mi mamá, pues, pues, vemos una serie o una película Netflix, ¿sí? Sí. Sí. Listo, princesa. Y nosotros vivimos con mi abuelito. Ay, qué chico. Ay, qué chico. ¿Profe, no te vas a conectar? No, mi amor, acá no se me ha acabado el tiempo. Cuando me aparezca, ¿qué se va a acabar el tiempo? ¿Listo, mi amor? ¿Qué tipo de zoom? No, es un reloj. Listo. ¿Te digo por qué no tengo mascota? No. Sí, y tu perrito, tu mascota. Espera, mis amores, espera, ya ahorita me cuentan. Sí, mi amor, espera. Ruflindo, ¿cómo se llama? Yo tengo tres mascotas y... Listo, hijos. Eh, Valerie Mora, ¿me estás diciendo que Sofía tiene problemas de conexión, hija? Desactiva el micrófono. Sí, señora, ¿por qué? Porque ahí dice que testigo. Profe, ¿tú me sacas de zoom? No, yo no la saco. No, por los problemas de conexión, yo no sé. Vale, ahorita, mira. Vale, hija, gracias. Emanuel, ¿yo qué escribí? ¿Qué escribí? ¿Qué es lo que escribes, hijo? Es que dice, la profe escribió, Instituto Académico de Té. ¿Qué pasa? Bueno, mi amor, no sé qué esté pasando. Listo. Mariana García me dice que le preguntemos a Santiago Moncayo por las tortugas, hijo. Rápidamente cuéntanos cómo están tus tortugas y seguimos con los niños que faltan rápidamente. ¿Listo, hijos? Las tortugas están bien, solo que la pequeñita tiene la pierna completa, pero tiene así la patita. Ay, no tiene lastimada. Toca que la cuides mucho. Listo, mi amor. Listo, Mario. Joan, muéstranos la foto y cuéntanos, hijo. Joan, Joan David. Cuando salíamos, veíamos películas en el cine. Es más. Y, además, películas en el cine. Listo, mi amor. Muéstranos la foto. Joan, muéstranos la foto, mi amor. Y jugamos con mi hermana. Uy, qué chévere. Y con Lucho. Listo, mi amor. Muéstrame la foto de tu familia. ¿Qué estás? Déjamela ver, hijo. Déjame ver la foto. Listo. Mientras Joan, creo que tiene problemas también de conexión. Mariana Hernández, cuéntanos. Hola. ¿Está en mi familia? Sí. Mi papá, mi mamá. Su hermanito. Uy, qué lindo ese hermanito. ¿Cómo se llama el hermanito? Santiago. 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 Hola, Santiago. ¿Cómo estás? Hola, Santi. Qué lindo. Ay, el color. ¿Estás con la hermana? ¿Estás con la hermana Mariana? Qué bonito. Listo, hija. Muy bien. Listo, Joan. Muéstranos la foto rápidamente para poder escuchar a tus amigos, mi amor, que es que todavía me faltan hartos niños. Sí, muéstranos la foto familiar, hijo. Listo, hijo. Listo, hija. Por favor. Ahora sí, Sofía. Después de Sofía va a Jerónimo. ¿Listo, hijo? Espera que pase Sofía y sigues tú. Sofía, muéstrame la foto. No, Sofía tiene. Listo, Jero. Dale. Vale. Ahora sí nos quedan 10 minutos de tiempo. Profe. Profe, ¿qué es? Los domingos. Esta es mi familia. Esta es mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía, mi hermano, yo. Y, ¿qué es lo que pasa? Y ya les pasó a mi tía. Los domingos, primero escuchamos el culto, luego vemos una película. Déjame recuento, ¿por qué me conté muy bien, tío? Vente, por favor, respeta, mi amor. Luego comemos helados y todas esas cosas. Uy, qué chévere. Y luego ya al final del día vamos un ratito con nuestro ex-post. Listo, mi amor. Muy bien, qué chévere. Listo, hijo. Sigue, por favor. Juan David. A veces los domingos viene mi hermana y ella tiene una mascota. ¿Juegan con la mascota tu hermana? Sí, es un perro que se llama Manchas. Listo, hijo. A veces cuando viene mi hermana, entonces nos ponemos a jugar con cartas y mi mamá entonces nos hace reír mucho porque a veces se equivoca y entonces nos hace reír. Ay, qué chévere. Listo, mi amor. Muéstranos la foto. Mi amor, quedan siete minutos. Listo, qué linda esa foto. Profe, una pregunta, ¿nos volvemos a conectar? Ahorita yo te aviso. ¿Listo, mi amor? Mi amor, espera en cuanto a lo de la canción, esperemos que los niños terminen. Si no terminamos, yo les prometo que el lunes sí se las coloco, ¿listo? Es por cuestiones de tiempo y necesito que todos mis amores, yo sé esa y de verdad, perdón, pido perdón, mi amor, pero es que es por cuestiones de tiempo y lo importante es que todos los niños nos puedan mostrar la foto. ¿Listo? Una cosita, una información importante. En la tarde van a recibir un comunicado de coordinación académica. ¿Listo, hijos? Ahí la coordinadora nos va a explicar el paso a paso de cómo descargar el boletín. ¿Listo? Entonces, para que sus papás revisen esa información y ustedes puedan ver esa información porque es importante que mañana lo puedan tener en la reunión. ¿Listo, hijos? Entonces, rápidamente, Valeria Alonso, luego Benjamín. Gofe, perdón por si interrumpo. Gofe, Benjamín, estoy escribiendo algo por el chat. Benja, ¿qué escribe? Sí, Profe. ¿Qué estás escribiendo? Bueno, listo, ya mira. Listo. Dale, Valeria. Hija. En mi familia, lo que nosotros hacemos los fines de semana, el domingo nosotros los levantamos y vemos la iglesia, vemos culto, después comemos y los ponemos a jugar o a ver películas. Uy, qué chévere. Listo, hija. Muéstrame tu foto. Uy, qué linda, muy bien. Esta soy yo, pero ella estaba chiquita y estos son mis papás. Y tu hermano, Joseph. Sí. Qué lindos, hija. Listo. Benjamín. Benjamín. Desactiva el sonido, hijo, porque no te escuchamos. Profe, disculpa, es que no tenía más fotos. Aquí aparezco solo con mi tío. Listo, ¿y qué haces con tu familia? Cuéntanos, hijo. Por la noche hacemos pizza, empanadas, o hamburguesa o salchipapa. ¿Y por qué vas a llorar? ¿Qué pasó? Ah, listo, hija. ¿A qué cosa me escribiste? Sí, mi mascota se murió. ¿Cuál mascota, mi amor? ¿Tu mascota? Ay, Benjamín, lo sentimos mucho, mi amor. ¿Y de qué le pasó? ¿Qué era? ¿Va a ti como un perrito? Él es mi amor. ¿Señor? Él es por tu rostro. Ay, Señor, Jesús, Dios mío. Bueno, mi amor, nos sentimos mucho que Dios pueda traer paz a tu corazón. Si quieres, te puedes parar y puedes ir al baño a lavarte la carita. ¿Listo, mi amor? Y tomar un poquito de agua para que te calmes. ¿Vale, hijo? Listo, mi amor. Listo, sigue María Camila. María Camila. Listo, hija, relativamente que nos quedan cuatro minutos. Listo, mi amor, muéstrannos la foto y qué haces. Listo, qué bonita. Cuéntanos algo que hagas con tu familia, hija. ¿Cuál es el nombre de mis hermanos? Eh, esta es mi hermanita María Alejandra. ¿Cuál es el nombre? Mi hermanita María Alejandra, mi hermanito Nicolás y la que está acá soy yo. Esta es mi mamá. Sí. Este es mi papá. Listo, hija. Muy bien. Sofía, dale, nos puedes mostrar mis amores por su asilexión. Sofía, ¿listo? Muéstranos tu foto. Chicos. Espera, mi amor, que Sofía nos muestre la foto y tú ya terminas. No, Sofía sigue teniendo problemas. Es que cómo se ha podido conectar poquitas veces, pero no. Dale, Camila, termina tú lo que nos querías contar. Desactiva el micrófono. Listo, Sofía, muy bien. Listo, hija, cuéntanos. Con mi mamá la pelea de almohadas, vimos películas de terror algunas veces y a veces nos vemos unidos. ¡Muy, qué chévere! Tu hermano. Él es tu hermano. ¿Hola? Es igualito a ti. Mira esos crespos igualitos. Listo. Listo. La María Alejandra. Este es mi hermano Nicolás. Hola, Nicolás. Qué lindo. Listo, mi amor. Mis amores, queda un minuto. Todos muéstrenme, por favor, las fotos, así, para tomarles una fotito. ¿Listo, mi amor? Todos las fotos. Yo, profe, ¿sabes por qué no tengo una mascota? Porque no tienes mascota. Listo, mis amores, ya le tomé la foto. ¿Por qué no tienes mascota? Ese me murió. Ay, Dios mío. ¿Qué me ibas a decir, Mariana? A veces, cuando los fines de semana, cogemos los colchones y los llevamos para las palinas. Uy, qué chévere, una tarde de cine familiar. Qué chévere. Listo, mis amores. Se va a terminar la reunión. ¿Listo? Es porque le atrapé una moto. Ay, Dios mío. ¿Porque usted no la cuidó? Sí. Tiene que cuidarla mejor las mascotas, señorito. Listo. Muy bonitas las fotos. Todos se merecen un fuerte aplauso. Todos se van a dar un fuerte aplauso. Todos, 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 todos. Los felicito porque todos tienen unas familias hermosas y bendecidas en el Señor. Mis amores, mañana, mis amores, mañana no hay clase. Recuerden que sus papás revisen cibercolegios. Importante. Los quiero mucho, mis amores. No hay clase mañana. No nos volvemos a conectar. Ya se acabó 1 y 45. Chao, mis amores. Los quiero mucho. Bendiciones. Chao, Tofé. Sofía, si me estás escuchando, el día lunes puedes esconder. El día lunes. Yo sé. Amo, profe. Te amo. Chao, mis amores. Yo también los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Bendiciones. Sí. Chao, yo sé. Chao, profe. Sí. Chao, mi amor. Chao. ¿Te pareces mucho? Sí. Muchísimo. Igualitos. Chao, profe. Igualitos de lindos. Chao, hijos. Ya. Te voy a acabar, mis amores. Y se acaban. Chao.